Se cierra el telón para uno de los referentes del periodismo investigativo independiente en Rusia. Fundada en 1993, Novaya Gazeta perdió su licencia. Por lo tanto, ya no tiene permitido publicar noticias en el suelo ruso. El anuncio fue hecho por un tribunal de Moscú. La versión oficial, el periódico no presentó los documentos relativos a un cambio de propiedad en 2006. Sin embargo, para su redactor en jefe, la realidad es muy distinta. Fue una decisión puramente política. Para mí, esta decisión, despreciable y dirigida, no tiene ninguna base legal. Se nos persigue porque supuestamente no hemos presentado ciertos documentos, cuando lo hemos presentado todo. Los problemas comenzaron el 15 de marzo, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, aprueba una ley que castigaba con 15 años de cárcel la difusión de información no oficial sobre la guerra de Ucrania. La soga continuó apretándose. En abril, Novaya Gazeta suspendió sus publicaciones por miedo a represalias. Otra gran prueba para el medio, tristemente famoso por la muerte de varios de sus redactores. En particular, la de Ana Politovskaya, asesinada en 2006 en el vestíbulo de su edificio en Moscú. El futuro del periódico se escribe ahora lejos de las fronteras de Rusia. En abril, varios miembros de la redacción se exiliaron y lanzaron una edición europea de su título, Novaya Gazeta Europa.